Francisco González Ortiz o mejor conocido como el coach Fran González, la historia del fútbol americano en México es tan rica y diversa pero hoy estamos hablando del coach considerado el más ganador en la historia del fútbol americano en México y sin duda es un coach que ha forjado estudiantes y jugadores listos para enfrentar no sólo los retos del fútbol americano colegial en México sino en sus vidas profesionales y haciendo de ellos grandes ciudadanos de bien. Fran González nace en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México y a la edad de un año su familia emigra a los Estados Unidos a la ciudad de Chicago, Illinois y es ahí donde se involucraría en el béisbol y representó al equipo del estado de Illinois en un campeonato mundial. A la edad de 13 años se muda nuevamente pero esta vez a la ciudad de Laredo, Texas. Estudiando su preparatoria en Texas seguiría jugando béisbol. Posteriormente en esa misma escuela sería reclutado para jugar fútbol americano. En esa misma escuela cumpliría sus estudios de high school o preparatoria aunque recibe ofrecimientos de universidades en los Estados Unidos así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León al final se iría a estudiar becado al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con quienes jugaría fútbol americano colegial. Al concluir sus estudios y listo para ejercer su carrera profesional en el área de los deportes en los Estados Unidos regresa a Monterrey ya que el TEC de Monterrey lo trata para ser asistente del coach Barry Copenheimer. Después regresaría a Texas y se involucraría en el área gastronómica el cual le ayuda a regresar a Monterrey e incursionar con su propio restaurante. Mientras seguía trabajando en su restaurante por las tardes también estaría entrenando como asistente junto con el coach Copenheimer. Hasta que el coach Copenheimer decide terminar su ciclo en el tecnológico de Monterrey. El coach Frank no sentía tener la capacidad para tomar las riendas de los borregos salvajes y decide no postularse para el cargo. Sin embargo el coach Copenheimer insistiría en que el coach Frank era el que tenía más acercamiento con los jugadores e insistía que se postulara. Sin embargo el coach Frank no lo haría. Después tendría una junta con el que fuera jefe del deporte del tecnológico de Monterrey Jorge Lisundia Charles. El capi en una tarde lluviosa de diciembre fuera del auditorio Luis Elizondo del TEC de Monterrey. Es ahí donde le ofrece el puesto de entrenador en jefe y lo convence y así inicia una gran carrera como head coach aunque seguiría combinando sus trabajos con el restaurante y con el TEC de Monterrey. Y es ahí donde iniciaría una enorme y gran carrera como entrenador en jefe del TEC de Monterrey con un récord impresionante. Basta decir que es el coach más ganador en toda la historia del fútbol americano en México. Quien tendría 17 campeonatos y 250 victorias en su carrera. Para el año de 2013 anunció su retiro como coach de los borregos salvajes del tecnológico de Monterrey después de 27 años al frente de ellos. Aunque dijo no dejaría de trabajar en el tecnológico y en presencia del rector del tecnológico David Garza y sus hijos el coach González anunció que se mantendría en el sistema del tecnológico de Monterrey como consejero y asesor de deportes. Hoy en día se encuentra retirado de los emparrillados quien también fuera el titular del deporte de Nuevo León durante un año y medio y sin duda es y será por muchos años y por mucho tiempo uno de los mejores y más grandes entrenadores del fútbol americano en México. Cabe destacar que el coach Frank González en su carrera ha exportado a cinco jugadores a la NFL. Y esta fue la historia del coach Frank González. Gracias por escucharnos y los esperamos en nuestros siguientes capítulos de historias de NFL del fútbol americano mundial. Hasta pronto, mi nombre es Roberto Echeverría.